Hola, y bienvenido al curso 1 de Salud Oral. Mi amigo, el señor Gramps y yo, seremos sus presentadores. Tal vez te preguntes, ¿qué pueden saber sobre la salud oral, dos caballeros sin dientes como nosotros? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Yo soy alguien a quien podrías llamar un entusiasta de los dientes, un promotor apasionado de esas perlitas. Yo deseo que me salgan los dientes más que nada en el mundo. Y yo extraño mis dientes más que nada en el mundo. Aprendí a la fuerza lo importante que es cuidar la boca, así que ahora me dedico a enseñar a otros y a beber muchos batidos, muchos, muchos batidos. Qué deliciosos son los batidos. Tengo pesadillas con los batidos. Muy bien, comencemos. La salud oral está muy relacionada con la salud general. Una boca no saludable puede ser la causa de hipertensión, ataques al corazón y hasta derrame cerebral. De hecho, los dentistas pueden detectar hasta 125 señales y síntomas de enfermedades no dentales con solo mirar dentro de tu boca. Con lo que acabas de decir, tienes suerte de no tener ni un diente. ¡Qué problema! Pero la buena noticia es que ahora sabemos qué causa las enfermedades en los dientes. ¡Las bacterias! La mayoría de los bebés nacen con boquitas saludables. ¡Aww! Los bebés son lindos y provoca besarlos. ¡Esos besitos también son la causa de bacterias! ¡Wua! ¡Wua! Y a los bebés les encanta llevarse objetos a la boca. Con esto se llevan más bacterias. Esas bacterias se quedan con nosotros para toda la vida, tratando de dominar nuestras bocas y causen enfermedades. ¡Qué rudo! El truco está en no alimentar a las bacterias. ¿Las bacterias comen? ¡Claro que sí! ¡Comen azúcar! ¿Sabías que hasta los alimentos, como galletas saladas y papitas fritas, tienen mucha azúcar? ¡No! ¡Increíble! ¡Ojalá que en esa taza haya agua! ¿Cómo? ¿Qué dices? Los padres deben limitar las bebidas dulces de sus hijos, como el jugo de manzana. Y nunca deben llevar al bebé a la cama tomando un biberón o una tacita para niños con líquidos, excepto agua. ¡No me digas! Cuando los niños toman jugo todo el día en el biberón o en la taza para bebés, es como si bañaran sus dientes todo el día con azúcar. Si se le da jugo al niño, es buena idea mezclar el jugo con agua. Los niños con caries tienen 10 veces más probabilidades de desarrollar caries al ser adultos. ¡Oh! Me estoy entristeciendo. ¡No estés triste! ¡Estás aprendiendo! ¡El conocimiento te da poder! ¡Estás en lo correcto! Después de hoy, seré un modelo para la higiene oral. ¡Bravo por el niñito que sabe mucho sobre los dientes! ¿Sabías que la salud oral comienza mucho antes de nacer? ¿Es así? Las madres embarazadas deben tener encías saludables y dientes sin caries. ¿Y por qué? Si la mamá tiene alguna enfermedad oral, le puede pasar las bacterias que causan caries a su recién nacido. ¡Ay no! De nuevo aparecen los besitos esos. Una forma de ayudar a los recién nacidos para que tengan dientes fuertes es darles leche materna durante el primer año. Y tan pronto salga el primer diente, cerca del primer año, es hora de ir al dentista. ¡Viva! ¿Es cuando empiezo a cepillarme? Tu mamá te cepillará los dientes hasta que tengas la edad de hacerlo solo. Y a ese día se le conoce como el mejor día de tu vida. ¡Correcto! ¿Estás listo para terminar? Terminemos. Hay cuatro reglas principales que debes recordar. Díganos, señor Gramps. Regla número uno. No fumes. ¡Fumar es tóxico! Tus encías y dientes no pueden respirar cuando están siendo sofocados por toxinas. Para ser honestos, fumar es un hábito. Los hábitos son difíciles de romper. No me preguntes cómo lo sé. Regla número dos. Hay que cepillarse dos veces al día por dos minutos. O más, si eres tan fanático de los dientes como yo. Regla número tres. Ve al dentista para las citas de control una o dos veces por año. Y al terminar, resiste la tentación de jugar con los botones de la silla del dentista, por muy tentadores que sean. Y finalmente, regla número cuatro. Evita los caramelos y las bebidas dulces o ácidas. Descansa en paz, mi tacita. Fuiste una buena compañera. Si al cepillar te notas que tus encías están rojas o con sangre, tal vez te esté comenzando una enfermedad de las encías. Cumplir con estas reglas puede ayudar a devolverte la salud de la boca. Las buenas noticias es que nunca es tarde para comenzar hábitos saludables. Gracias al flúor en el agua, los dientes están ahora mejor que nunca. Y aunque tus dientes no sean perfectos, hay dentistas excelentes que hacen maravillas para ayudarte a que tengas de nuevo una sonrisa saludable y hermosa.